Ante todo, quiero darle mi más sentido pésame por la muerte de su cuñado. Cuénteme la historia. ¿Cuándo se enteraron? ¿Qué pasó? ¿De qué murió? Ante todo, gracias, Toni, por estar siempre ahí solidario con mi familia y conmigo. Hace aproximadamente una semana y media, ya cuando venían las instrucciones de boca en boca y por la radio y demás, donde se estaban dando instrucciones de que venía una pandemia. No sé si les decían una pandemia, pero había una plaga de la cual teníamos todos que tomar medidas expresas para prepararnos. Yo soy súper exagerada. Yo soy, ¿cómo se dice? Germophobe. Yo soy de las que cuando te dicen, corran, ya yo tengo el sótano lleno de agua y comida y preparada. Cuando lo del Y2K, es una ridiculez que comimos por un año. Entonces ya yo estaba preparándome para eso. Mi cuñado le dice a mi dentista, que coincidió con una visita allá, y mi dentista me lo dijo justamente ayer, que él estaba relajando con ella, diciéndole, ahí está Mili, guardando comida y de todo en el sótano. Y él andaba haciendo sus diligencias, pastor al fin. El pastor Fausto Arias dirige el Centro Cristiano de Adoración y andaba calle arriba, calle abajo, sin ningún tipo de máscaras, sin ningún tipo de medidas, minimizando, yo creo, como me expresó Jocelyn, toda la situación. Y de que él tenía cosas urgentes que hacer y que esto podía esperar. Estaba llevándole suministros a su mamá, que vive en el Alto Manhattan y atendiendo cosas de la, de los fieles. Y llegando a casa, Jocelyn, obviamente atormentada por todo lo que le estaba haciendo, le decía que se cuidara, que por favor, que estuviera, que tomara las medidas pertinentes. Y él le decía, yo estoy bien, yo estoy bien. Justamente la semana pasada, en el fin de semana pasado, ellos ya habían acatado las leyes de que había que, las iglesias tenían que cerrar, tomar las medidas de hacer los cultos y los encuentros por las vías del internet. Y el domingo, cuando estaban sentados viendo, haciendo su culto, inmediatamente termina, ya él tenía un color feo, no se sentía bien, pero estaba callado. Y tan pronto se terminó su culto por el internet, se desmaya. Llaman a la ambulancia, primero trataron de llevarlo al hospital Holy Name de aquí, de Tinec. Lo examinaron, no le encontraron gran cosa, dijeron que no tenía nada, lo mandan a la casa. A las cuatro horas, se pone, ya comienza a tener fiebre, se pone malo, lo llevan al hospital Hackensack, que precisamente fue donde mi esposo muere, hace unos 22 años, 23. Allí le hacen todos los análisis, lo dejan unas cuatro horas y como no lo encuentran lo suficientemente grave, entonces ya los hospitales están llenos, están sumamente agotados. Le dan unos medicamentos y lo mandan a la casa de nuevo. Al otro día, el lunes, el día lunes, vuelve y se desmaya y ya Yoselin se alarmó, llamó la ambulancia por tercera vez. Entonces, exigió que se le diera el trato que ameritaba que ella, sin saber de nada, sabía que lo que le estaba demostrando eran síntomas de COVID-19 y exige que lo lleven al hospital Englewood, que es donde él anoche, a las 7 y 4 de la noche, muere. Efectivamente, cuando le hacen los análisis, tiene pulmonía, pulmonía doble, mucha fiebre y en el promedio de unas cuatro horas vuelven y llaman a Yoselin y a su hija Isabel y le dicen que había que entubarlo. O sea, que la cosa fue poniéndose de mal en peor, paulatinamente fueron, han sido unos 3, 4 días muy difíciles en donde privadamente y con gente muy mía de oración y la iglesia de Yoselin, estábamos todos clamando y decretando que Fausto iba a superar esto. Pero viendo la televisión, tú te das cuenta que todo ha ido de mal en peor. Y no solamente eso, sino que la gente está saliendo y no piensan que esta pandemia nos llama a un comportamiento que no estamos acostumbrados a hacer. Fausto no hizo nada malo, Fausto estaba actuando como el pastor que era y no estaba dándole la importancia. Entonces, ahora, ayer finalmente llaman a Yoselin y a Isabel, que Isabel es la hija mayor de Fausto, y le dicen, vengan a verlo. Le hicieron un cóctel de medicinas y habían tratado de combatir la pulmonía. Tenían un poco de éxito con eso, pero ya el COVID empezó a atacarle los riñones. Y ya ayer por la tarde tenía un paro renal. Entonces, el hospital le dice a Yoselin, vengan porque ya hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Vengan a verlo. Entonces, al principio Yoselin no quería ir. Yo le recordé a Yoselin que 25 años atrás ella me obligó a entrar al cuarto a despedirme de Rafael en un momento en que yo resistía que él se iba. Y le dije a Isabel, porque todo esto es por cámara, por videocámara, porque vivimos enfrente, pero no nos podemos ver, porque estamos aisladas y porque ellas están contagiadas con el COVID por causa del COVID que contrajo Fausto. Entonces, esto es lo más terrible de todo esto. Le digo por la cámara, Yoselin, acuérdate de lo que me dijiste 25 años atrás que me despidiera de Rafael. Yo demando de ti que hagas lo mismo porque 25 años después yo te agradezco el hecho de que yo pude decirles todas las cosas que quise decirle. Finalmente, Yoselin y Isabel salen al hospital Engelwood a las 4 de la tarde. Los llevan dos miembros de la iglesia que también están infectados, pero que pueden interactuar con ellos. Los llevan, el hospital los recibe, la dejan entrar al cuarto. Ella lo vio, le cantaron, alabaron, le dijeron todo lo que tenían que decir. Vienen hasta acá, se paran en la puerta acá y ella me grita gracias. Gracias, gracias, Millie, por obligarme a despedirme y a decirle cosas a Fausto. Yo le dije, ¿cómo se ve? Me dice, se ve bien, está entubado y todo, pero no está hinchado, no está nada. Mi príncipe, mi príncipe, decía, me decía. Entonces, yo le dije, ya tú sabes, dándole palabras de aliento. Le dije, tranquila, que mientras él esté respirando hay esperanza. Y se fue a la casa y entonces a las 7 y 4 llamaron del hospital. El pastor Fausto parece que estaba esperando ver a Jocelyn y a Isabel para saber que todo iba a estar bien. Y ya el pastor está viendo el rostro del señor. ¿Qué edad tenía él, Millie? A la hora de su muerte, él tenía 64. Justamente el próximo 23 de mayo hubiese cumplido 65 años. Entonces, usted me comenta. Estaba en el cuadro de los peligrosos. Usted vive entonces casi frente a frente a su hermana, Jocelyn, ¿no? Casi frente a frente acá, a unas, yo te diría que a unas cuatro casas, pero al ellos contraer el COVID no podemos entrar. Y justamente al lado de Jocelyn vive la viuda de mi hermano, Rafaelito, que tú sabes que murió el 30 de noviembre. Entonces, ella es asmática, su hijo es diabético, no pueden entrar a verla, solo pueden tocar o hablarse. Esto es lo más terrible de esta situación, Toni, que me tiene desesperada, porque ayer Jocelyn me decía desde el carro, me gritaba desde la calle. Yo solamente te quiero dar un abrazo. Y me rompió el corazón, me rompió el corazón. No sabemos lo que es esto. Y justamente ayer tú me decías, Mili, vamos a hablar para ver si la gente entiende. Ojalá y la gente entienda. Ojalá y mucha gente entienda, porque yo creo que estamos justamente en esta Semana Santa, en la peor parte de esta pandemia. Porque dicen que van a haber unas 200 mil personas que van a morir. Y de República Dominicana me hablar, yo tengo el corazón roto por mi país. Porque no se están quedando en casa. Porque están asumiendo que esto también va a pasar. Y yo soy cristiana, como Fausto y como Jocelyn, y creo porque bíblicamente dicen, esto también va a pasar. Pero tenemos que tomar las medidas de las autoridades. Entonces, Tony, nosotros no podemos estar pensando que ahí viene la primavera y que el día está bonito y por ende vamos a salir. Esto no es un pronóstico diario de lluvia. Esto es una amenaza que ha confundido al mundo entero. Que Dios no lo ha creado porque Dios no quiere el mal para nosotros. Pero justamente está con nosotros dejándonos pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Para hacernos entender muchas cosas. Fausto, como dice Jocelyn, acaba de morir y murió con las botas puestas, en pie de guerra, haciendo lo que papá Dios lo mandó a hacer. Que era cuidar de esas ovejas. Jocelyn está destruida. Isabel está destruida. Ella era su niña linda. Gabriel, el hijo que adoptaron ellos de siete días, que ahora tiene 38 años, está destruido, Tony. Hay un hogar ahí ahora mismo que está en shock porque la semana antepasada aquí todo estaba normal y pasando bien. Y estaban en sus cultos y estaban haciendo el día a día en familia. Y hoy Jocelyn tiene que pensar que a lo mejor no va a poder enterrar a su ser amado. Que el hospital la llamó y le dijo a las siete y cuatro murió. Nosotros te vamos a llamar. Óyeme, es posible que ni siquiera recibe el cuerpo. Que no tenga, que ese príncipe de Dios no tenga una tumba donde Jocelyn pueda ir a llorar, donde lo pueda, donde lo podamos, nos podamos reunir para llorarlo y para acompañarnos en el sentimiento de esta terrible pérdida. O sea, no se puede y esto es lo que la gente tiene que entender, tienen que entenderlo porque este dolor es impresionante. Yo no te puedo describir el rostro de devastación que tiene esa familia ahora mismo. El dolor de mi alma y el dolor de gente que me está llamando, Tony, para decirme cuánto dolor siento por esto. ¿Cómo está ella de salud, su hermana Jocelyn? ¿Está también contagiada con el dolor? Contagiada. Ya ha rebasado gran parte de los síntomas fuertes que tiene. Isabel también. Tiene un poco de tos. Ella le preguntó al hospital cuando le dijeron, vengan, podemos ir. Y ellos le dijeron, le dijeron que cuando entrar le iban a hacer como un análisis preliminar a ver si tenía fiebre o no tenía fiebre. Ya ella lo único que tiene es un cansancio y un desgaste físico por no haber comido porque ella perdió la sensación del gusto. Todavía no lo tiene. Pero ya tú sabes, las ojeras las tienen atrás porque han sido unos cinco días muy difíciles para ellos y hoy esto. O sea, yo enviudé y yo no le deseo el dolor de la pérdida de tu pareja a nadie. Yo no solo deseo a mi peor enemigo, mucho menos a alguien que está atravesando esta crisis en su casa, más perder el bastión de su casa, el príncipe de la iglesia, el pastor de la iglesia. Esa iglesia, Centro Cristiano de Adoración, está devastada. ¿Hay más contagiados en la iglesia? No, hasta ahora ninguno, porque ellos justamente cuando pasaron la orden, inmediatamente ellos desde su casa dieron todas las instrucciones, solamente alcanzaron a hacer un culto desde la casa de Jocelyn. Pero no, en la iglesia hasta ahora no ha habido ni un enfermo. ¿Él fue parte de la agrupación también? Sí. Hablé un poquito de esa historia. Fausto fue mi trombonista. Fausto era Daniel el travieso, yo le decía Daniel el travieso. Él le hacía muchísimas bromas a los músicos. Era la alegría tocando su trombón detrás con la sección de vientos. En los festivales, cuando íbamos a Colombia, era, ya tú sabes, el diablo cojuelo en la tarima con su trombón cuando descantábamos algún merengue donde se requería que los músicos hicieran disparates. Fausto era el primero que saliera él. Fausto era un hombre sumamente alegre, sumamente solidario, estando, vamos a decir, vamos a llamar como le llaman la gente cuando distinguen entre el cristiano y el del mundo. Cuando estaba en el mundo sumamente solidario, alegre, bullanguero. Después que terminábamos la fiesta, Joselín y yo nos íbamos a la habitación a dormir, a nuestras respectivas habitaciones a dormir. Y Fausto, Rafael, mi difunto marido, mi difunto hermano y algunos que otros músicos se iban de parranda a las 3, 4, 5 de la mañana. Toda la vida, Fausto en su juventud, en la escuela George Washington High School, pertenecía al cuerpo de baile folclórico dominicano. Era el mejor bailarín, un moreno así, parecido a Johnny Ventura, que tenía una gracia y un carisma para atraer a las chicas. Y en la orquesta siempre fue el que llegaba primero, bien vestido. Él se ufanaba de ser músico y de tocar su instrumento como correspondía. ¿Cómo usted lo va a recordar a él? Esa palabra duele, porque fue ayer. Y cuando una persona muere, y cuando una persona muere, como murió él, porque los últimos 20 años ha estado corriendo detrás de ovejas, corriendo la voz de que Jesucristo vive, de que Jesucristo reina, de que Jesucristo vuelve, de que nosotros somos una raza caída, de que todo, todo lo que, hablando de todo lo que viene para el mundo, que vienen muchas cosas difíciles, como lo reza Marcos XIII, Fausto dinámico, Fausto solidario, Fausto parlanchín. Le encantaba hacer de cualquier cosa seria un chiste. Sus últimas palabras para Jocelyn y para Isabel, cuando la ambulancia se lo llevaba, le dijo, perdóname que no te tomé en serio el consejo de quedarme en casa. Le dijo, perdóname que por mi causa le estoy dejando esta infección. Él pensó que se llevaba una infección cualquiera, pero yo creo que en su espíritu él sabía que había contraído el COVID y le pidió mucho perdón. Ellas cuando fueron ayer a verlo a las 4 de la tarde, él estaba inconsciente, no podía escuchar porque estaba entubado y estaba vivo. Pero dicen que todavía las personas aún antes de irse y en inconsciente escuchan. Y Jocelyn le dijo las cosas que tenía que decirle. Ahora es cuestión de que, de verdad, mi gente ore por ello porque tienen una situación muy difícil emocional, donde lo más trágico de todo esto, y es lo que quiero transmitir a la gente, que no se tomen los riesgos, porque lo más trágico de esto es que es posible que ni siquiera podamos reunirnos para abrazarnos y para despedir nuestro ser querido. Que hay una gran posibilidad que ni siquiera lo podamos ver, porque el hospital no ha dado señas de que van a entregar su cuerpo, porque aquí no se puede hacer funeraria. Que estamos pasando los momentos más difíciles. Que aprendamos, si tenemos que aprender de los errores de los demás, yo quiero que aprendan de esto. Quédense en su casa. Eviten, por Dios, por el amor de Dios en República Dominicana, eviten tener que sufrir esto, que esto es demasiado fuerte. Que no salgan de sus hogares, por favor. Bueno, Mili, le reitero mi pésame, y también, por favor, cuando hable con su hermana, también le da el pésame de parte mía. Mucha fuerza en este momento tan difícil. Y sabe que estamos a la orden en lo que le podemos servir. Dios te bendiga, Tony, a tu equipo. Gracias a toda mi gente, a todo lo que tú puedas hacerle llegar a esto. Gracias a la iglesia por el apoyo espiritual. Y gracias a toda mi gente, a todos los fans que están ahí, que están preocupados. Estamos en casa, donde corresponde. Y queremos darles un abrazo virtual, porque es lo único que podemos hacer en este tema. Fuerte abrazo. Se le quiere mucho. Gracias. Gracias.